No sé qué hacer ni qué decir Sé que tal vez voy a sufrir No puedo más, compréndelo ¿Qué puedo hacer? Dímelo Se marchó y no me dijo adiós Le entregué todo mi corazón Poco a poco separándonos Ya no sé qué más puedo hacer Mira en el fondo del corazón Encontrarías tu solución Lo que me seguirás con pasión Que no se rinda tu corazón Soy tu amigo, te quiero ayudar Es el momento de la verdad En tu interior tienes que mirar Si no lo intentas, no lo sabrás Sé que algo no funcionó Tu indiferencia me hirió Tal vez yo cambié Fuiste tú, no sé qué ocurrió Pensemos qué pudo pasar Yo creo que no supe amar Dime algo por favor La actitud hay que cambiar Yo ya no sé por dónde ir Ni qué camino ya seguir Dime si esto va a durar Yo no lo quiero olvidar Cambié toda mi forma de ser Lo dejamos todo sin saber Volveremos a intentarlo Ya no puedo sentir más dolor Mira en el fondo del corazón Encontrarás la solución Lo que persigues con pasión Que no se rinda tu corazón Soy tu amigo, te quiero ayudar Es el momento de la verdad En tu interior tienes que mirar Si no lo intentas, no lo sabrás Sé que algo no funcionó Tu indiferencia me hirió Tal vez yo cambié Fuiste tú, no sé qué ocurrió Pensemos qué pudo pasar Yo creo que no supe amar Dime algo por favor La actitud hay que cambiar Debemos cambiar Sé que algo no funcionó Tu indiferencia me hirió Tal vez yo cambié Fuiste tú, no sé qué ocurrió 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 Yo creo que no supe amar Dime algo por favor La actitud hay que cambiar Sé que algo no funcionó Tu indiferencia me hirió Tal vez yo cambié Fuiste tú, no sé qué ocurrió Pensamos qué pudo pasar Yo creo que no supe amar Dime algo por favor La actitud hay que cambiar Sé que algo no funcionó Tu indiferencia me hirió Tal vez yo cambié Fuiste tú, no sé qué ocurrió No sé qué ocurrió No sé qué ocurrió El mejor No sé qué ocurrió Gracias.